¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal Sociedad y Cultura. El día de hoy les vamos a mostrar cómo pueden preparar unos deliciosos papatzules. Esta receta es tradicional de Mérida, Yucatán. Los invito a que sigan viendo este vídeo y descubran cómo pueden prepararlos. Son súper deliciosos y les van a fascinar. Los ingredientes que necesitaremos para estos deliciosos papatzules, aquí tenemos tortillas, tenemos aproximadamente un kilo de tortilla, medio kilogramo de semilla de calabaza, esta la compramos en donde venden semillas y pues ya está pelada, lista para usarse. Necesitaremos algunos chiles sabaneros, tenemos aquí un kilogramo de jitomates, necesitaremos unas ramitas de pasote, seis blanquillos y la sal, un ingrediente que nunca debe faltar. Lo primero que haremos será tostar las semillas de calabaza. Estas las estamos colocando en una sartén, no pusimos nada, solo dejaremos que ésta se tueste. y recuerden estar moviendo constantemente para que no se vaya a quemar. Cuando la semilla de calabaza esté lista se va a comenzar a inflar y en algunas ocasiones va a comenzar como a brincar. Esto significa que ya debemos de retirarla del fuego. La semilla de calabaza está lista, ahora vamos a utilizar un molino de mano en donde vamos a moler esta pepita. en caso de que ustedes no tengan molino de mano pueden utilizar el molcajete o también podrían triturarlo en la licuadora. la finalidad de esto es que salga como un polvito muy fino. Vamos a poner a cocer nuestros jitomates con un poco de agua. también pondremos los blanquillos a cocer, aquí pusimos los blanquillos con un poco de agua, estos pues se conocen como huevos hervidos o huevos duros. En un litro de agua vamos a poner a hervir el epazote, esta agüita la vamos a necesitar para remojar las tortillas. Cuando nuestros jitomates se hayan cocido los vamos a moler con un poco de cebolla y un diente de ajo. En esta cacerola vamos a poner un poco de aceite a calentar. En este aceite agregaremos unos pedacitos de cebolla y vamos a dejar que estas se sofríen. Ahora agregaremos el jitomate. Vamos a dejar ahora que nuestro jitomate se sazone, que comience a hervir y lo condimentamos con sal, también debemos tratar de dejarlo espesito y de no agregar pues mucha agua. En lo que esperamos a que el jitomate se sazone y hierva vamos a picar la cebolla, debemos de tratar de picarla muy finita. Y el chile habanero lo vamos a rebanar. El jitomate está listo, ahora vamos a agregar la cebolla que picamos junto con el chile habanero. Y a la misma vez agregamos un chorrito de aceite. Dejaremos que el jitomate comience a hervir para posteriormente estarlo utilizando. Ya están listos los blanquillos que pusimos a cocer, ahora vamos a limpiarlos. Les retiramos muy bien la cascarita y vamos a reservarlos. Una vez que hayamos limpiado los blanquillos, con ayuda de un tenedor vamos a machacar el huevo. Debemos tratar de desarmarlo bien. Agregamos sal. Y en un recipiente o refractario vamos a vaciar el agua que hervimos con el epazote. Y después agregamos la semilla de la calabaza que molimos. Vamos a disolver muy bien este polvito que nos resultó de haber molido la semilla de calabaza. Junto con el agua de epazote. Y debemos tratar de que nos quede una consistencia espesita. Por último agregamos tantita sal. Y ahora sí está listo para usarse. En esta mezcla vamos a sumergir las tortillas. Vamos a bañarla bien. Y por último agregamos el huevo. Después haremos la forma de un taquito. Este es un platillo típico del estado de Yucatán. Y es muy impresionante la gastronomía de nuestro México querido. Por último podemos agregar un poquito de la mezcla que hicimos encima. Con nuestras tortillitas. Y finalizando este platillo agregamos el jitomate que preparamos. Es algo muy delicioso. Y un poquito fácil de hacer. A excepción de moler la pepita. Están listos nuestros papazules. Ahora vamos a probarlos. Se ven deliciosos. Vamos a probar estos papazules. Están muy deliciosos. Atrévanse a prepararlos. Y bueno amigos. De esta manera es como finalizamos con este video. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Buen provecho. Hasta la próxima. Y de verdad anímense a prepararlos. Les van a fascinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!